de la semana. Lysenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En punto noticias hablamos de Quinto inicia la tercera semana de junio de dos mil veinte con cuatro mil ochocientos setenta y tres casos confirmados de COVID diecinueve tras el procesamiento de quince mil novecientas treinta y siete muestras. De acuerdo con el reporte de actualización del COE provincial emitido ayer, la capital registró un aumento de ochenta y un nuevos contagios en contraste con los registrados el domingo catorce cuando el informe documentó cuatro mil setecientas noventa y dos infecciones. Los datos del COE provincial además registran trescientos setenta y cinco fallecidos por la afección del virus. Quinto concentra el noventa y cinco por ciento de decesos por con el COVID diecinueve de la cifra total que se contabiliza en la provincia de Pichincha tres cientos noventa y cinco. Asimismo, la capital reporta cincuenta y siete fallecidos probables por la enfermedad. Las seis parroquias de Quito que concentran la mayor cantidad de personas contagiadas hasta este lunes quince son Chillo Gallo con trescientas sesenta y seis, Huamaní con tres cientos treinta, Centro Histórico con trescientas cinco, Belisario Quevedo con doscientas ochenta y ocho, Calderón Carapungo con doscientas treinta y seis, y Cotocoyao con ciento ochenta y cinco. De acuerdo con el informe de actualización, el grupo etario con mayor índice de contagios es el de veinte a cuarenta y nueve años con el sesenta y ocho por ciento. Le sigue el de los adultos de cincuenta a sesenta y cuatro años con el veintitrés coma diecinueve por ciento de infecciones. Los adultos mayores de más de sesenta y cinco años es el tercer rango etario que registra más contagios con el trece coma nueve por ciento. Del total de personas contagiadas en Quito, el cincuenta y seis por ciento, dos mil setecientos nueve, son hombres, mientras que el cuarenta y cuatro por ciento, dos mil ciento sesenta y cuatro, son mujeres. Sobre el tema hablaremos con Daniel Simancas, epidemiólogo y director de investigación de la Universidad UD. Bienvenido. Bienvenido al doctor Daniel Simancas, epidemiólogo y director de investigación de la UTE. Así las cosas, como usted acaba de escuchar, las previsiones para el uno de julio se tornan muy preocupantes con escenarios realmente y altamente preocupantes, insistiría yo, doctor, consecuentemente que es y qué debemos hacer los ecuatorianos que vivimos en Pichincha para enfrentar este escenario que se nos viene para el próximo mes de julio. Buenos días. Buenos días, gracias Washington Liceña por la invitación. Realmente, sí, estamos muy preocupados. Siempre hemos dicho que ojalá nos quisiéramos equivocar y que este virus empiece a infectar menos, que este virus empiece a disminuir su letalidad y que regresemos pronto a una, entre comillas, normalidad. Lamentablemente no es así aquí ni en todo el mundo. Entonces, las proyecciones que hicimos, que estoy casi seguro que lo dije también en este medio de comunicación, era que íbamos a tener un pico de aproximadamente 5.000 casos para la segunda semana de mayo. Y ahora estamos recalculando, gracias a Francisco Pérez, que es el investigador principal de nuestro centro de epidemiología. Hemos hecho un cálculo y tenemos que en dos días, es decir, 17 y 18, empieza a subir la curva nuevamente en Quito y probablemente en dos o tres semanas, es decir, la primera semana de julio, tendremos un pico, el pico de contagios de la capital, un nuevo pico. Y con ello, pues, más pacientes que atender, más necesidad de cuidado intensivo y por ahora ya estamos colapsados sin haber llegado al pico, estimado Washington y Lisenia. Doctor Simancas, buenos días, de salud a Lisenia. ¿Cómo entender entonces estas declaraciones del ministro de salud que trató de dar un mensaje de tranquilidad ayer a través de la Secretaría de Comunicación en el que dice que son pequeños brotes y que tenemos la capacidad suficiente, la capacidad sanitaria me refiero como para responder a estos, repito, pequeños brotes en palabras textuales del ministro de salud, cuando en la realidad es absolutamente distinta de acuerdo a lo que usted nos señala y no solo usted, varios expertos en el tema lo dicen. Desatinado, desatinado, le están incluso las cifras coinciden con los que hacen los propios médicos. Hay médicos valientes que en redes sociales ya han declarado que los hospitales están totalmente colapsados cuando el presidente y el ministro salen a decir que hay 300, 400 camas, está grabado en la reunión del consejo metropolitano de Quito que el ministro le aseguró al alcalde antes de que cambie de semáforo, cuando había tan solo 4 u 8 camas reportadas, le aseguró que el sistema sanitario no colapsaría y ahora realmente es, si usted conversa con un médico especialista en medicina interna, en infectología, en cuidado intensivo, de cualquier hospital de Quito, le va a contar lo apocalíptico que están viviendo nuestros colegas enfrentando las desatinadas acciones y recomendaciones de esta falsa seguridad que están dando a la gente. Pero esto que usted acaba de señalar, doctor Simancas, es terrible, es terrible porque habla a las claras de que este manejo con poca transparencia de la información subsiste, subsiste en la capital de todos los ecuatorianos en momentos realmente críticos, porque esto está agravado por la situación económica que impera. El alcalde Yunda ha dicho que de continuar este estado de cosas y si las previsiones hechas por los académicos, por ustedes, se confirman, se podría retomar el semáforo rojo. Son escenarios que deben manejarse, doctor. Efectivamente, Washington, es muy lamentable, es muy lamentable que se tenga que poner en la mesa esto y regresar, porque estamos hablando de vida, ¿no? Estamos hablando que pacientes, 50, 60, 70 pacientes mueren cada semana y parece que eso no es un indicador confiable, que es la gente que se tenía que morir y es desastroso porque el mensaje que se debía dar es un mensaje, sí esperanzador, pero un mensaje realista. Nuestro sistema no está preparado. ¿Qué podemos hacer? Era muy fácil, Washington, si ustedes están viendo los casos de corrupción, con 25, 50 millones de dólares, dabas de comer a casi un millón de familias durante dos meses y esta gente se quedaba en casa todavía. ¿Cuál es la necesidad de querernos comparar con Holanda, que nunca dejó de abrir sus parques, tan solo dos semanas hizo restricción de los parques? Pero es una falta de concepción de la realidad nacional. Parece que piensan que el Ecuador es la Chiris y la Carolina, es decir, que se bajan del edificio y van a hacer deporte en la Carolina, ordenados, todos con sus gafas, todos con su mascarilla, con tachos de basura, con dispensadores de gel, eso pasa en todo el país. Es una falta de la concepción social de la enfermedad, de lo que las personas piensan, no podemos responsabilidad a la ciudadanía, porque ellos no lo entienden, no se les ha explicado correctamente y tampoco tienen la capacidad de comprar mascarillas, alcohol, trajes de bioseguridad, gafas para poder salir a hacer deporte. Entonces, este concepto que me parece que están manejando de la inmunidad de rebaño, totalmente desatinado en el contexto ecuatoriano. Doctor Simancas, estamos hablando en los últimos días de casi un centenar de personas de nuevos contagios en lo que tiene que ver con Pichincha, con la capital de la república. ¿Esto evidencia que ya estamos en la cúspide de la curva o es un reflejo de este paso al semáforo amarillo o es el resultado de cosas que sucedieron antes de dar este paso al semáforo amarillo? Mira, el incremento de casos en Quito va desde el famoso 5 de mayo, donde se puso en el papel un semáforo que no fue consensuado con las autoridades, con las, con los académicos y la gente empezó, inmediatamente empezó a sacarse los salvoconductos y aproximadamente un 40, un 50 o un 60 por ciento de la población ya circulaba con semáforo rojo. Entonces, si tú no podías controlar con semáforo rojo, que alguna vez hablamos nosotros de un rojo modificado con algunas variaciones, con más ayuda, se planteó, se entendió al revés como un amarillo modificado tirando a verde. Entonces, lamentablemente el reflejo que estamos teniendo ahora es del cambio de semáforo y lo tendremos la siguiente semana. Pero eso no es todo. Si empieza el sector público a trabajar, si siguen las personas saliendo, tendremos un nuevo pico pronosticado porque nosotros calculamos con el incremento de la movilidad. Si tú incrementas, es fácil entender el modelo. Si tú incrementas la movilidad de la gente, incrementas la posibilidad de que la gente contagie. Esos son personas, esos son miles de personas. Si tú sacaste la construcción, son 500 mil familias que están ahí. Si tú sacas al sector público, otras 500 mil personas, perdón. Entonces estás hablando que en el modelo matemático te dará, pues que muy probablemente tengas en dos semanas, o sea, los casos que tenemos ahora, esos 100 casos, son el reflejo de hace dos semanas aproximadamente. Lo del semáforo, pues tendremos la próxima semana un caos total con el incremento mucho más de lo que se está viendo ahora. Y el pico máximo de estos contagios lo tendremos la primera semana de julio, lamentablemente. Y perdona que me tome unos segundos más, pero tampoco se está pensando en el país. Quito ha sido por siempre el centro de referencia de provincias pequeñas. La mortalidad en provincias pequeñas es muy alta. Estás hablando de más del 20, del 30 por ciento inclusive. ¿A dónde van a mandar los pacientes la gente de la Tacunga, la gente de Ambato, la gente de Río Bamba? Está totalmente colapsado el sistema sanitario y se dice que en Quito, al parecer, hay un incremento en la demanda de cámaras. Pero el resto del país está controlado. No es así, no es así, no está controlado. Entonces, aún más con el colapso de estas provincias, Quito se colapsaría porque presta atención a otras provincias. Pero estamos hablando entonces, doctor Simantas, Simancas, perdón, de dos posiciones antagónicas de la gente como ustedes, los académicos que ven claramente el panorama y los escenarios y de el otro sector que mira que la reactivación, entre comillas, económica es más importante que la vida de los seres humanos. Porque no se entiende entonces cómo en los tres meses que ya hemos cumplido prácticamente de confinamiento, no se reforzó el sistema sanitario, porque para eso era el confinamiento, para reforzar el sistema hospitalario y sanitario y evitar que colapse como ya colapsado. Es decir, nadie hizo absolutamente nada en la práctica, o sea, hizo muy poco, doctor. Sí, se hizo, no hay que negar que se hizo algunos esfuerzos, pero ofrecieron tres mil, diez mil pruebas diarias. En estos últimos días se hacen menos de mil pruebas diarias en todo el país, estimado Washington. En todo el país hay provincias que les llega a los diez, a los veinte días la respuesta de un resultado cuando prácticamente han pasado la enfermedad y han pasado muchos de ellos contagiando a... y no estamos en contra de los empresarios. Aquí no hay una suerte como de desacreditar a la parte académica, como que uno tuviese una intención política. A mí me han tenido casi que obligar a salir en los medios viendo a personas que no son expertas en el tema, dando declaraciones desatinadas y creando una falsa seguridad, pero estamos en el mismo camino que los empresarios. Nadie ha dicho que ellos no tienen que salir. Salgan ordenadamente cuando tengamos las pruebas con disciplina, pero no podemos lanzar a esta gente informal, a las personas, a nuestro pueblo que quieren ganar un dólar, dos dólares vendiendo mascarilla. ¿Cuál es el concepto? Yo no soy economista, pero por favor inviten a un economista a ver cómo se reactiva la economía, no sé, con quinientas mil familias que se van a ganar un dólar al día. Y esas son las personas que colapsan el sistema sanitario y que somos afectados todos. Entonces, la ayuda debe ser masiva entregando mascarillas, tres o cuatro mascarillas a cada familia, garantizando, vigilándose un sistema de telecomunicaciones, de rastreo, aislamiento de casos. Aquí no se aíslan los casos. No sé si has escuchado que a un enfermo le detectan, le dicen, disculpe, usted tiene que dirigirse a este sector o a este hospital de campaña o a este hotel para quedar aislado de su familia. No lo hacen, ni siquiera le dan una recomendación. ¿Y qué tenemos de eso? Que ese paciente que está enfermo, que lo quisiste mandar rápidamente el sistema sanitario a su casa, mañana tendrás cuatro o cinco familiares contactados. Y ese es el problema. No se detecta, no se aísla, no se rastrea los contactos, no cumplimos las normas de la OMS, que te dice para que usted salga ordenadamente, técnicamente se tiene que hacer eso. No lo hacemos, no sé, no sé por dónde. Cogen las curvas, los datos que da el Ministerio de Salud, que haces tan solo mil pruebas diarias, cuando debería ser por cada sospechoso, entre diez y veinte pruebas, a casarse entre una y dos pruebas, y quieres suponer que los académicos nos lleguemos a convencer de que haciendo mil pruebas diarias en un país de diecisiete millones, te voy a creer la curva que me estás proyectando. Pero ustedes no tienen datos, por supuesto que no tenemos acceso a los datos, pues estamos haciendo un modelo tomando datos internacionales y lo que sucede día a día en el país, adaptado a la... estamos vueltos locos porque no hay acceso a la información. Son muy pocos los que tienen acceso a los datos para decirte cuánta gente, de qué edad, de qué estrato muere. Esos datos en todo el mundo son públicos y aquí no lo son. Doctor Simancas, el alcalde de Quito ha pedido urgente una reunión con el COE, supongo yo que para poner sobre la mesa la situación que está atravesando Quito, ¿qué debería pasar en esta reunión? ¿Qué decisiones deberían tomarse ahora para evitar que esto hasta el 1 de junio se complique más de lo que estamos viendo? El doctor Álvarez, el presidente del Colegio Médicos de Pichincha, ya ha señalado en varias ocasiones que las hospitalizaciones están en niveles críticos, que el número de pacientes en cuidados intensivos ha aumentado, que algunos hospitales están en niveles extremos y pese a eso, al parecer no son suficientes argumentos como para que se tomen decisiones que se... que precauteren la vida de las personas. ¿Qué debería pasar en esta reunión del COE? ¿Cuáles son las decisiones que se deberían adoptar? Lo primero que debería decir el alcalde Yunda es ¿por qué me dijo usted que no iba a colapsar el sistema sanitario y decir al ministro eso? Porque ese fue el argumento con cual el alcalde Yunda cambió de semáforo, está grabado, habría que sacarlo, es un video que saca unas cifras del ministro y dice que todo va a estar bien, que son pequeños brotes, que son controlables, saca unas cifras por aquí, por allá. Lo primero que tiene que decir es ¿qué pasó aquí? ¿por qué usted me dijo esto? La segunda es, no es un pecado regresar al semáforo rojo, ¿no? Lo hizo Chile, lo ha hecho Suecia, que se han equivocado pensando en esta inmunidad de rebaño, lo ha hecho muy bien Argentina, es decir, tú puedes ir con confinamientos inteligentes y estratégicos, confinando y desconfinando progresivamente y así lo que tienes que hacer es tratar de que estos pacientes que están hospitalizados dejen esas camas libres para sacar otro sector de la producción. No es difícil, estimado Washington y Lysenia, es decir, necesito desocupar los hospitales, ¿cuánto demora en desocupar? Veinte días. En veinte días tienes los pacientes o que se mueren desgraciadamente o que dejan totalmente las camas. Entonces, si tú tienes una capacidad, que la OMS te dice, cuando tú tengas una reducción del 50% de los casos durante tres semanas, tú puedes salir o sacar otro sector, evidentemente. Las pruebas masivas de PCR hemos perdido, como dice Washington, un tiempo importantísimo, porque este equipo que hace mil cuatrocientas pruebas diarias, ¿dónde está? ¿Dónde está este equipo que hace las mil, se les quemó, se les apagó, no tienen reactivos? ¿Qué pasa? Hagamos un llamado al mundo que Ecuador está haciendo mil pruebas al día máximo y en otras ha hecho trescientos, cuatrocientos y en otras no hay, ni siquiera no hay datos. Entonces, estos equipos cuestan quinientos mil, un millón de dólares y vemos que las donaciones son de millones, doscientos cincuenta mil millones, quinientos millones que llegan al Ecuador. ¿Por qué no compramos equipos? Si hubiésemos hecho esto hace tres meses, hubiésemos pedido los equipos y estuviesen aquí. También una falta de gestión. Estos equipos, hay personal, hay estudiantes de biotecnología, hay estudiantes que se pueden capacitar, los becarios que han regresado y están desempleados, pueden colaborar con el diagnóstico, las universidades pueden colaborar con el diagnóstico, pero si no diagnosticamos, si no sabemos con quién nos enfrentamos, dónde nos enfrentamos, qué sitios son los calientes del país, cómo aislar los infectados, las estrategias, pues entonces estamos diciendo, salgan nomás, ponránse mascarilla y lavaránse las manos y no creo que esa sea la única estrategia. Yo creo que se han equivocado, que tienen que reconocer que se equivocaron, que tenemos que regresar a un confinamiento, las empresas necesarias que van a reactivar, construcción, el tema de insumos médicos, estas empresas tienen que seguir, pero no puede seguir abriendo el transporte público porque es una fuente de contagio. Tenemos que poner un freno en este momento. Ciertamente, muchas gracias, doctor Simancas, importantísimas declaraciones, importantísimo análisis técnico-científico que esperemos sean escuchados, por quienes tienen que escuchar, no cerrar los oídos, escuchar. Gracias por habernos acompañado, doctor Daniel Simancas, epidemiólogo y jefe, director de investigación de la UTE, que estuvo aquí en Punto Noticias. Tiempo de despedirnos, Guacho. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, amigos, y gracias, Guacho, también. Tiempo de despedirnos, que tenga un excelente resto de día, amigos, gracias al equipo técnico que permite que esta emisión de noticias llegue a sus hogares. En Punto Noticias, la noticia vive.